Las muchachas de mi pueblo estaban molestalladas Con las colas que se hacían para conseguir el ganas Con las bombolas vacías no tenían pa' cocinar Por allá grito María, yo también estoy chica Sigaz, sigaz La plaqueta sin gas Sigaz, sigaz La gordeta sin gas Sigaz, sigaz La cantina está sin gas Sigaz, sigaz Mi negra está sin gas María está sin gas En milia está sin gas Hay rey de esta sin gas Mitre está sin gas Patice está sin gas Mi vecina está sin gas Sigaz, sigaz, sigaz Mi negra está sin gas Sigaz, sigaz, sigaz Mi negra está sin gas Ya, 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 ya Mi compadre está contento porque está esperando el gas Mando a la mujer del pueblo y también vino sin gas La pobre de mi vecina tiene su casa alquilada Y viven puras mujeres y todas que están sin gas Zingas, Zingas, la placa está Zingas Zingas, Zingas, la gorda está Zingas Zingas, Zingas, la catira está Zingas Zingas, Zingas, mi vecina está Zingas Patricia está Zingas, Josefa está Zingas Marí está Zingas, Emilia está Zingas Zingas, 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 en el ato están Zingas Zingas, 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 el pueblo nuevo está Zingas Oye, Fran Velázquez, y Barcelona, Maturín, Cumaná, el Tigre, Anaco, Ciudad Bolívar, y todo el oriente del país, se quedaron sin gas, con la renovación vallenata, del Estado Palcón, para toda Venezuela. La muchacha de mi pueblo estaba molestallada, con las colas que se hacían para conseguir el gan. La pobre de mi vecina tiene su casa alquilar, y viven puras mujeres y también están sin gas. Sin gas, sin gas, en Oriente están sin gas, sin gas, sin gas, en Caracas están sin gas, sin gas, sin gas, en Valencia están sin gas, sin gas, sin gas, sin gas, Oye, Coro está sin gas, José P está sin gas, mi negra está sin gas, Ramón está sin gas, Ramón está sin gas, mi negra está sin gas, José P está sin gas, y en mi niña está sin gas, la reina está sin gas, sin gas, sin gas, sin gas, sin gas, la vida está sin gas, Mariqueta chica, mi vecindeta chica, la porteta chica, chica 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 Y es del Izaúl Bermúdez Trabagando un día de albañil me pasa un problema Trabagando un día de albañil me pasa un problema Un ayudante que yo tenía no sabía decir Un ayudante que yo tenía no sabía decir Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego No lo llame cemento, ya me lo pego Trabajando un día de arbañil me pasó un problema Trabajando un día de arbañil me pasó un problema Un ayudante que yo tenía no sabía decir Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego No lo llame cemento, ya me lo 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 pego Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego No lo llame cemento, ya me lo 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 pego Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que lo llamara cemento, que lo llamara pego Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego No lo llame cemento, ya me lo 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 pego Ay, Nelson Lamar, espéranos en Oriente A mi novia le salió en la cara una pepita A mi novia le salió en la cara una pepita Y el doctor que la chequeó le mandó una pastillita Y el doctor que la chequeó le mandó una pastillita La llevé pa' el hospital buscando una solución La llevé pa' el hospital buscando una solución La pastilla no encontré y le puse una inyección La pastilla no encontré y le puse una inyección Ella le duele, ella se rasca Que ella le arde y que yo le sobo Que ella le duele, que ella se rasca Que ella le arde y que yo le sobo Bueno, definitivamente Esto es incomparable La renovación vallenata La pobre de mi negrita Ay, con esa enfermedad La pobre de mi negrita Ay, con esa enfermedad Le ha salido una pepita Que no le quiere cenar Le ha salido una pepita Que no le quiere cenar Cuando llega una visita Ella se pone a rabiar Cuando llega una visita Ella se pone a rabiar Y me dice se me quita Si me vuelves a inyectar Y me dice se me quita Si me vuelves a inyectar A ella le duele La pepita Que ella se rasca La pepita Que ella le arde La pepita Que yo le sobo La pepita A ella le duele La pepita Que ella se rasca La pepita Que ella le arde La pepita Ay ya le duele, ay que ya se rasca, ay que ya le arde Pues que yo le sobo, ay que ya le duele, ay que ya se rasca, ay que ya le arde Pues que yo le sobo, la perpita Papache, y tu novia tiene perpita en la cara ¡Pepita! Y ahora, cauchera y lavadito La enramada de papache El viejo de Gamundi que es un viejito carañón Él se la pasa rumiando por toda la vecindad Si le vieran la cabeza como un mota de algodón No se ve con tanta arruga pa' poderse enamorar Si le vieran la cabeza como un mota de algodón No se ve con tanta arruga pa' poderse enamorar Maricela Tremonti, la de tu viejito El viejo de Gamundi, si vieran ese viejito Cuando se pone la pinta, muchas muchachas bonitas El viejo de Gamundi, si vieran ese viejito Cuando se pone la pinta, muchas muchachas bonitas A Romer, cabeza de melón Y su sobrino, Víctor Moisés En la enramada de papache Se encuentra bien tempranito y uno cree que está dormido Y espera que uno se acueste pa' poderse levantar A las doce de la noche sale y busca a sus amigos Con Felipe y su botella a esta hora va a rumbear A las doce de la noche sale y busca a sus amigos Con Felipe y su botella a esta hora va a rumbear Baila machaca El viejo de Gamundi, si vieran ese viejito Cuando se pone la pinta, muchas muchachas bonitas El viejo de Gamundi, si vieran ese viejito Cuando se pone la pinta, muchas muchachas bonitas Y en los perosos de coro En la venta de materiales de construcción Y transporte machaca Para todo su personal Con cariño En la renovación vallanata Nelson Lamar, esperamos en Oriente El viejo de Gamundi, si vieran ese viejito Cuando se pone la pinta, muchas muchachas bonitas El viejo de Gamundi, si vieran ese viejito Cuando sale con Felipe, muchas muchachas bonitas Julio Rodríguez Julio Rodríguez, el peyuco Julio Rodríguez, el peyuco Es sabrosura El viejo de Gamundi, si vieran ese viejito Cuando sale con Felipe, muchas muchachas bonitas Cuando sale con Felipe, muchas muchachas bonitas Oye Elisaúl Y tu compadre Pepe, otro viejito carañón Oye ustedes, ese viejito fue de vaca A ver el viejo de Gamundi, si vieran ese viejito Música En Barranquilla hay un man que pasa por la esquina Música Y como hace que un galán lo pusieron vaselina Música Ahora la que sufre es con la hermana de Josefina Música Pues la hija de catorce se le va con vaselina Música Cuidado, cuidado con la hija de mi vecina Cuidado porque se le va con vaselina Cuidado, cuidado con la hija de mi vecina Cuidado porque se le va con vaselina Música Música El man es de buena facha y con elegancia camina Música Por eso todas las muchachas quieren ir con vaselina El man es de buena facha y con elegancia camina Música Por eso todas las muchachas quieren ir con vaselina Música Música Cuidado, cuidado con la hija de mi vecina Cuidado porque se le va con vaselina Cuidado, cuidado con la hija de mi vecina Cuidado porque se le va con vaselina Música 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 El man es de buena facha y con elegancia camina Música Por eso todas las muchachas quieren ir con vaselina Música Ahora le que sufre esconde la hermana de Josefina Música Pues la hija de catorce se le fue con vaselina Música Música Cuidado, cuidado con la hija de mi vecina Cuidado porque se le va con vaselina Cuidado, cuidado con la hija de mi vecina Cuidado porque se le va con vaselina Música Bueno, y esto va con mucho cariño Para el licenciado César David Polanco Música Y por eso es que aquí está la diferencia musical Con la regalación Mañanata Música Música Y continúe el favor Otra vez Música 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 Cuidado, cuidado con la hija de mi vecina Cuidado porque se le va con vaselina Cuidado, cuidado con la hija de mi vecina Cuidado porque se le va con vaselina Música 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 Aquí está el baile de la quebrona Música De la renovación Vallenata Música Música Y a bailarlo en el 2005 Es el Izao Bermúdez Música 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 Yo conozco a una muchacha que a ella le gusta quebrar La cadera cuando baila que a todos hace temblar La cadera cuando baila que a todos hace temblar Música Música La muchacha cuando baila lo hace pa'lante y pa' atrás Cuando quebra la cadera hay que saberla agarrar Cuando quebra la cadera hay que saberla agarrar Quebrona pa'lante, quebrona pa' atrás Quebrona pa' un lado, quebrona quebrada Música Quebrona pa'lante, quebrona pa' atrás Quebrona pa' un lado, quebrona quebrada Mira, mira, mira quebrona Quebrona pa' atrás Quebrona pa'lante, quebrona quebrada Música 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 La muchacha cuando baila lo hace pa'lante y pa' atrás Cuando quebra la cadera hay que saberla agarrar Cuando quebra la cadera hay que saberla agarrar Música Quebrona pa'lante, quebrona pa' atrás Quebrona pa' un lado, quebrona quebrada Mira, mira, mira quebrona Quebrona pa' atrás Quebrona pa'lante, quebrona quebrada Música Bueno, y aquí es donde se demuestra Que somos los número uno del Estado Falcón Música La competencia Música No se vistan que no van Música 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 Quebrona pa'lante, quebrona pa' atrás Quebrona pa' un lado, quebrona quebrada Mira, mira, mira quebrona Quebrona pa' atrás Quebrona pa' atrás Quebrona pa'lante, quebrona quebrada Música Música Quebrona pa'lante, quebrona pa' atrás Quebrona pa' un lado, quebrona quebrada Quebrona pa'lante, quebrona pa' atrás Quebrona pa' un lado, quebrona quebrada Música ¡Venidle Mariné! ¡A bailar! ¡Venidle Mariné! ¡Por la Renovación Vallenata! ¡Epa! Es bonita de cara, bella de corazón Encima de este cuerpo, la mujer perfecta eres tú Es bonita de cara, bella de corazón Encima de este cuerpo, la mujer perfecta eres tú Escúchala, Maricela Tremón La mujer perfecta eres tú 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 Me gusta cuando tú miras Tu forma de besar, convuelve sus caderas La mujer perfecta eres tú Me gusta cuando tú miras Tu forma de besar, convuelve sus caderas La mujer perfecta eres tú Cianemesina Cianemesina Tú eres la mujer perfecta Báilado Con la Renovación Fútbol Justa cuando tú miras, tu forma de besar No vuelves tus caderas, la mujer perfecta eres tú Justa cuando tú miras, tu forma de besar No vuelves tus caderas, la mujer perfecta eres tú La mujer perfecta eres tú Aguirre Maldonado Murió Feli La mujer perfecta eres tú La mujer perfecta eres tú Y en el 2004, a bailar con la renovación vallenata La busceta va a salir, directo pa'l hospital A buscar unos enfermos, que no pueden caminar Y en el del punto vivo, por los pueblos va a pasar Si llega hasta Pueblo Nuevo, ya la hospital va a llegar Montamos los ciegos y despues los cojos Montamos los mochos y despues los cojos Y montó los sordos y después los cojones Y montó los mudos y después los cojones Ya se montaron los ciegos, ya se montaron los moños Luego montó los viejitos y después montó los cojones Señores, en la bucheta, que salgo muy sorprendente Los chiquitos pa' que monten, para que goce mi gente Montamos a Néstor y después los cojones Montamos a Hermes y después los cojones Simón a Simón y después los cojones Y Simón a Dios, Gere y después los cojones Simón a Dios, Gere y después los cojones Simón a Dios, Gere y después los cojones Pedro Caelocha, y después los cojones Montamos a Humán, y después los cojones Simón a Dios, Gere y después los cojones Montamos a Giovanni, y después los cojones Simón a Perico, y después los cojones Simón a Pagoyo, y después los cojones De a José Lumón, y después los cojones Bueno, definitivamente En Falcón, uno solo La renovación vallenata La renovación vallenata FLAF es FLAF y renovación es renovación Y los demás Que se copien Montamos a Eli, y después los cojones Y Simón a Tomar, y después los cojones Chuchón a Patepollo, y después los cojones Y al narizón, y después los cojones Música ¡Vector Navidad! En Olímpico nos vemos Aquel gato y Choco ¡Yepa! Pero con la renovación En la plantita de allá del barrio chino En la plantita de allá del barrio chino Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Mira, no molestaría más a nadie Por lo que yo me tengo pensado Mira, no molestaría más a nadie Por lo que yo me tengo pensado La castigaría Sí, señor Por la guacharaca Cómo no Este día este día Sí, señor Ay, dándole palo Cómo no Ay, dándole palo Sí, señor Para que respete Cómo no Por la guacharaca Sí, señor Este día este día Cómo no Cómo no La renovación Vallenata Yepa Claro Es la placita Que queda ya en el lato Es la placita Que queda ya en el lato De que sale Que salió una brujita No quisiera que me saliera a mí No quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver Quién va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Mira, no molestaría más a nadie Por lo que yo me tengo pensado Mira, no molestaría más a nadie Con lo que yo me tengo pensado ¿A qué me haría? Sí, señor Ay, dándole palo Cómo no Ay, dándole palo Sí, señor Para que respete Cómo no Para que respete Cómo no Con la garrotera Sí, señor Cómo no Ay, dándole palo La renovación La renovación Bayonata Con Jaran Velázquez Cuba, güey Se fue Y en el 2005 sigue la maquinaria De Fran Velázquez, la renovación vallenata ¿Qué problema tengo compadre? Creo que no bebo más Porque a mí el aguardiente ya me está cayendo mal Porque a mí el aguardiente ya me está cayendo mal Escúcheme compadrito, escúcheme por favor Porque cada vez que bebo, siempre con un barrigón Porque cada vez que bebo, siempre con un barrigón Siempre con un barrigón, cada vez que bebo ron Siempre con un barrigón, cada vez que bebo ron Cada vez que bebo ron Siempre con un barrigón, cada vez que bebo ron Siempre con un barrigón Edeverto, baila la doctora Marivello Y esta es la sabrosura de la renovación vallenata No te vistas, que no vas Lo más dicho es mi compadre, es que estoy quedando solo Porque cada vez que tomo, un barrigón siempre cojo Porque cada vez que tomo, un barrigón siempre cojo Esta grave enfermedad, me está matando por dentro Pero si vuelvo a beber, señores, yo lo lamento Pero si vuelvo a beber, señores, yo lo lamento Siempre con un barrigón, cada vez que bebo ron Siempre con un barrigón, cada vez que bebo ron Siempre con un barrigón, cada vez que bebo ron Siempre con un barrigón ¡Oye papase! ¡Cuidado con barrigón! Yo me cojo un barrigón, cada vez que me borro Yo me cojo un barrigón, cada vez que me borro Yo me cojo un barrigón, cada vez que me borro Yo me cojo un barrigón No te vistas, que no vas ¡Barrigón! Bueno, y este va para el amigo de Galdobracho El paquete en clavo Te voy a hacer una casita bien bonita para que vivas María Me gasta de unos centavos pero no importa si te quiero vida mía Te voy a hacer una casita bien bonita para que vivas María Me gasta de unos centavos pero no importa si te quiero vida mía Como no tengo cemento y es de madera tengo que hacerla con clavo Quiero que vayas María, cómprame un paquete clavo Que te acompañe Juanita y le dices a Rosita que venga a ver tu casita Pa' que te clavo María, paquete clavo Me ponen uno en el cuarto, paquetico en la sala, pa' comenzar el trabajo Así yo agarro el martillo y empiezo a clavar los clavos Pa' terminar tu casita, pa' que quede bonita Como no tengo cemento y es de madera, tengo que hacerla con clavo Quiero que vaya María, cómprame un paquete clavo Que te acompañe Juanita y le dice esa rosita, que venga a ver tu casita Pa' que te clavo, María, pa' que te clavo, Juanita, pa' que te clavo, Josefa Pa' que te clavo, Rosita, pa' que te clavo, María, pa' que te clavo, Juanita Pa' que te clavo, Josefa, pa' que te clavo Claro Cuando me traigan los clavos, me ponen uno en el cuarto, un paquetico en la sala, pa' comenzar el trabajo Así yo agarro el martillo y empiezo a clavar los clavos, pa' terminar tu casita, pa' que quede bonita Como no tengo cemento y es de madera, tengo que hacerla con clavos Quiero que vaya María, cómprame un paquete clavos, que te acompañe Juanita Y le dices a Rosita, que venga a ver tu casita Paquete clavos, María, paquete clavos, Juanita, pa' que te clavos, Josepa Paquete clavos, Rosita, pa' que te clavos, María, pa' que te clavos, Juanita, pa' que te clavos, Josepa Pa' que te clavo, pa' que te clavo, en la rara, pa' que te clavo, pa' que te clavo, en el patio, pa' que te clavo, pa' que te clavo, palita, 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 pa' que te clavo, palita Paseando con mi negrita por la calle de mi barrio Y en eso pasaba un taxi que enseguida se paró Cuando yo me iba a montar de repente la arrancó Y sabe lo que me dijo, y sabe lo que me dijo Coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Llegando hasta la avenida me encontré con un viejito Paseando con mi negrita y venía abrazadito Fallando hasta la avenida me encontré con un viejito Y sabe lo que me dijo, y sabe lo que me dijo Oye Frank, cojela para siempre chico Coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Paseando con mi negrita y en eso pasaba un taxi y enseguida se paró Más atrás venía un borracho y muy gracioso me gritó Y sabe lo que me dijo, y sabe lo que me dijo Oye Frank Coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Coquera, parada Bueno, y esto va con mucho cariño para mi compadre del alma Ángeles Hernández Coquera, parada Oye Coguera, parada 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 Ahora me voy a casar, me voy a ir de mi casa Yo no creo que mi mujer la puerta a mí me la atranque Yo no creo que mi mujer la puerta a mí me la atranque Mamá me la atranca, mamá me la atranca Mamá me la atranca, mamá me la atranca Mamá me la tranca, mamá me la tranca Oye Johnny, no le tranques la puerta a Johnny Mamá me la tranca, mamá me la tranca Mamá me la tranca, mamá me la tranca O dile a la gocha que la abra Me voy Una vez de madrugada venía del barrio Y en una casa escucha algo raro Enseguida con cuidado me fue acercando Y por la sendilla seguí escuchando Eran un par de comadres que habían prendido Unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo y con alfileres lo habían clavado Y las dos comadres seguían rezando La una le preguntaba La otra le contestaba La una le preguntaba La otra le contestaba Ándima sola bendita si fulanito tanto me quiere No tenga aliento pa' otras mujeres Si estás muy lejos que de una vez Arrodillado venga a mis pies Te le metes en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón ¿Cómo se la pasa caminando? Y ahorita me va pensando Y si consigue por ahí amiga Ande con ella y nada le diga Si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa Amén Cuidado con las comadres Que hablan mucho La una le preguntaba La otra le contestaba La otra le contestaba Ándima sola bendita si fulanito tanto me quiere No tenga aliento pa' otras mujeres Si estás muy lejos que de una vez Arrodillado venga a mis pies Te le metes en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón ¿Cómo se la pasa caminando? Y ahorita me va pensando Y si consigue por ahí amiga Ande con ella y nada le diga Si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa Amén Cuidado con el tabaco La una le preguntaba La otra le contestaba La una le preguntaba La otra le contestaba Ándima sola bendita si fulanito tanto me quiere Tenga aliento pa' otras mujeres Si estás muy lejos que de una vez Arrodillado venga a mis pies Te le metes en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón ¿Cómo se la pasa caminando? Y ahorita me va pensando Si consigue por ahí amiga Ande con ella y nada le diga Y trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa Amén Daniel Montes Nuestro piloto terrestre El gorrioncillo Y de nuevo La renovación vayanata Encontré llorando a doña María Y le pregunté que por qué lo hacía Es que mi hijo tecla que me mantenía En un accidente la vista perdía Tecla era un músico que mucho valía Tocaba el teclado y la sinfonía La madre lloraba con melancolía Porque el doctor dijo que jamás vería La madre lloraba con melancolía Porque el doctor dijo que jamás vería Cuando se resignó tu lucha seguía Lo llevo a un furioso de Santa Lucía Ahora en casa tecla todo es alegría Porque lo curó el brujo pernía Tu hermano menor con algarabía Por todito el barrio contento decía Muy emocionado a Petra y Ainé Gracias a ese brujo ahora te clavé Muy emocionado a Petra y Ainé Gracias a ese brujo ahora te clavé Con la luz prendida En un cuarto oscuro Metido en la ducha En casa de Carmen En casa de Penta En casa de Carmen En casa de Correo Y aquí en Cabureo En Ramón Llegando a Cabureo Me voy pa' la peña Llego a la nevera En casa de Carmen En casa de Petra En casa de Loli Teclavé En Cabureo Teclavé La renovación vallanata Bueno Definitivamente La renovación vallanata Con Fran Velázquez Póngale por gusto Póngale por gusto Póngale por gusto Pígalo, pígalo, pígalo Pígalo La ponza a los dos Pígalo, pígalo, pígalo Allá en Punto Figo Oye, mira en Colón Llego a Cabureo Me voy pa' San Luis Llego a Ramón En casa de Petra En casa de Carmen Y en toda la sierra Y en toda la sierra Yepa Con la luz por día Con el mar con puro Me pido en la ducha En casa de Carmen En casa de Petra En casa de Yoli Oye Margarita Oye aquí a escondida Y en toda la sierra Y en toda Venezuela Y en toda Venezuela Yepa Aún Escucha Núcizoto Allá en Punto Figo Vengo para Coro Sigo pa' la sierra Llego a Cabureo Y voy pa' San Luis Hoy llego a la Peña Y voy pa' la Cruz Y en toda la sierra Y en toda la sierra Parcoliana ¡Claro! La renovación Aplauden a Cabureo Si les gustó pues ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!